¡Vamos, Chihuahua! 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 ¡Gracias! 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 La semilla y la cosecha ¡Vamos a irse a pintar! ¡Y esperanza! Traigo de la buena Voy a aquí fallar Con mi rumba tuya ¡Y esperanza! Traigo de la buena Voy a aquí fallar Con mi rumba tuya ¡Vamos a irse! ¡Vamos! Amanece de colores Venga los llenos de amores Mata la sombra, la pena Aún pa' que va sin condena Amanece de colores Venga los llenos de amores Mata la sombra, la pena Tienes una que siempre seré ¡Y esperanza! Traigo de la buena Voy a aquí fallar Con mi rumba tuya ¡Y esperanza! Traigo de la buena Voy a aquí fallar Voy a aquí fallar Voy a aquí fallar ¡Vamos! ¡Es daño que siempre seré! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!